saludo amigos de buenas nuevas nos encontramos acá frente al capitolio el lado norte del capitolio para darle seguimiento y darle un update de la situación de suma figueroa que fue arrestada anoche en caguas hoy estuvimos por el tribunal pero bueno terminó siendo procesada en otro tribunal la información que no había llegado bueno era el tribunal de carolina allá nos informaron de que ser en el de san juan y no pudimos coger esa salida estuvimos todo el día tratando de buscar una reacción de suma verdad tras estos acontecimientos tanto de anoche como hoy en el tribunal pues para conocer verdad desde primera mano todo lo que estaba ocurriendo pero hoy en la búsqueda para esta información de la para poder contactarla y obtener la información de parte de suma tenemos una persona javier permiso bueno estamos en vivo para buenas nuevas estábamos hoy durante todo el día tratando de tratando de conseguir azul más verdad tras la salida del tribunal no pudo ser porque llegamos a otro tribunal pero tenemos información de que usted va a hablar a nombre de surma y está autorizado por parte de ella correcto eso es correcto cuál es su nombre javier gonzález usted es amigo de ella o yo soy amigo de ella pues compatriota compatriota ok bueno cuáles son las expresiones que nos tiene que decir ok pues suma se comunicó conmigo hace aproximadamente como una hora me autorizó a decir ciertas cosas y ciertas cosas no sólo voy a compartirla con la que motorizó lo mejor que pueda hay ciertas cosas que ella no quiere divulgar lo primero es mucha desinformación de parte de la prensa ustedes saben que eso es como yo pero ella me asegura que la razón por la cual se hizo eso que ella no se sabía en qué sitio estaba se hizo para mantener a la prensa alejada eso es lo que ella me está informando ella no pasó ni una noche en la cárcel ok la trasladaron al departamento de la familia me parece para toda la familia allí pasó la noche dice que la trataron muy bien no tuvo que pagar fianza y lo otro que la prensa estaba desinformando es que el departamento de la familia se había apoderado de sus hijos eso es mentira los niños los hijos de ella no sé si saben que son tienen un grado de autismo se los llevo el hermano de ella y estuvieron bien en todo momento lo que sucedió después de eso pasó la noche en ese sitio y la trasladaron al tribunal de san juan lo cual ustedes saben había mucha confusión si era en barrio obrero que si era en carolina que si era en cagua ella se mantuvo todo el tiempo bajo ley común no firmó ningunos papeles no pagó fianza porque no pagó fianza puedo hacer una pregunta javier y la trataron como una presidiaria la gestaron con las esposas hicieron ese tipo de tratos como si para una criminal o la trataron bien como una ciudadana al principio la estaban tratando así sucedió algo que tampoco quiero divulgar pero sucedió algo que cambio cambio el panorama y en algún momento cuando ella esté lista pues eso lo compartirá ella con ustedes pero en cuanto la trasladaron le puedo decir que le quitaron la esposa o sea hubieron muchos factores el estado de salud de ella yo sé yo sé de cierto que ella se desmayó se le bajó el azúcar ella es asmática mantenía los dos niños que son autistas que estaban llorando en el carro y esto lo sé yo porque yo tuve en comunicación con ella todo el tiempo hasta que se la llevaron como a las 10 y 40 por ahí esos factores también cambiaron la circunstancia o la forma de que la trataron ahora cuando llega al frente de la juez ella se mantuvo firme todo el tiempo en que no iba a firmar nada la fiscal fue la que propuso que se le bajara la fianza a dos mil dólares se mantuvo firme todo el tiempo dijo yo no voy a pagar un céntimo yo no he cometido ningún delito salió sin pagar ninguna fianza lo otro es o sea si se le impuso fianza pero ella se negó a pagar correcto ella se negó a pagar o sea no pagó la fianza ella en el tribunal tenía alguna representación legal estaba sola su esposo cuál era el panorama ok ella no ella se mantuvo ella bajo esto se llama no digo en derecho propio porque eso no es el término correcto es en sui juris es lo que se llama o sea que ella está capacitada para atender sus asuntos legales y personales y la jueza sí lo reconoció lo que sucedió para los que no sepan le voy a dar un resumen rapidito ella no ignoró la situación eso si eso es lo que está diciendo la prensa son mentiras ella no ignoró la situación en ningún momento ella al revés yo la ayudé a redactar una carta legal con la ayuda de un otro caballero no voy a mencionar el nombre que está empapado con lo de la ley común ella se aparece el día 10 un día antes de la citación y entrega los papeles cuando va al tribunal de me parece que fue no sé si fue el de San Juan o el de Carolina a entregar los papeles la muchacha ya le indica que no es ahí donde tiene que entregar los papeles que tiene que dirigirse al departamento de salud a lo cual ella se quedó consternada y desde cuando acá se entregan papeles tú sabes en la rama en la rama legal en la rama judicial en el departamento de salud pero está bien ella lo que quiere es evidenciar de que ella no ignoró la situación se arranca para el departamento de salud y efectivamente tiene un departamento legal le ponchan los documentos ella tiene su copia ponchada por el departamento de salud y ella está tranquila dice ok yo contesté la situación que así es como funciona la ley común si tú contestas la situación y tú le requieres unas cosas pues ellos tienen que responderte y no pueden arrestarte si tú ignoras la situación ya es otra situación pero nosotros los que practicamos la ley común sabemos cómo funciona esto usted tiene que responder porque lo están acusando de algo si usted no responde usted está ¿cómo se dice? está en acuerdo de que de lo que lo están acusando es cierto lo que sucedió fue según ella entendió para terminar el juez original que recibió los documentos que los leyó los ignoró por completo los ignoró ¿Tenemos el nombre de ese juez? No, no tengo el nombre del juez ahora mismo entonces procede a emitir la orden de arresto más la fianza que fueron de 10 mil y ahí es donde empieza todo esto y empieza el show de anoche y pues ya saben ella se mantuvo firme tiene una citación no estoy seguro para qué fecha el 8 de febrero tiene una citación pendiente y entonces esto es lo que vamos a bregar ahora con la ley común con la estrategia, no voy a divulgar eso pero en esa estamos, ella está bien, se veía bien por el teléfono, el esposo está bien, los hijos están bien salió aire, o sea se mantuvo firme y salió a pesar de que pasó por lo que pasó anoche había una duda con los mejores, eran dos, tres menores, dos menores pero vimos bajando tres no sé si había aquí un hijo yo creo que son dos, quizás sí entonces, hay mucha duda, si ellos se fueron con el departamento de la familia cuando se montaron en la guagua, se era la guagua el departamento de la familia y después se los entregan a algún familiar o fueron directamente con el familiar esos detalles no los tengo claros, pero lo que sí sé que ya me aseguro porque los hijos nunca estuvieron bajo el codio del departamento de la familia se fueron con el hermano y ellos le arrestaron allá en Caguas, ¿era el departamento de salud o la policía de Puerto Rico? me parece que fue la policía de Puerto Rico, no fue el departamento de salud me parece otro detalle que sale en los medios el esposo tenía COVID y al llegar allí una prueba esa es una buena pregunta, esa se me pasó preguntarle y ella no me lo mencionó yo sé que se está corriendo por ahí el rumor de que se hicieron las pruebas y a mí me consternó porque yo sé que ellos no por eso es que están pasando por esto porque no accedieron a hacerse pruebas en el aeropuerto sería algo que yo le podría preguntar y en otra ocasión yo te la voy a llegar a ti si tú le quieres saber un detalle que yo vi en el día del mediodía cualquita gente diciendo quien iba con la orden de arresto era el departamento de salud y que entonces solamente el departamento de salud lo que hizo fue pedir respuestas a la policía o sea, yo no entiendo en dónde pues la constitución o dónde está el escrito que el departamento de salud es un ente policiaco ¿Ese departamento legal de salud es un departamento que siempre existió o se creó ahora? Ese departamento según yo tengo entendido de acuerdo a la ley 20-17 que me parece la que ellos se inventaron porque ellos ya, si ustedes leen la ley van a ver que ya ellos están imponiendo las cosas en esa ley preparándose para esto que está sucediendo ahora o sea que la inventaron cosas de poderle dar el poder al departamento de salud pero de que ellos tengan un departamento legal con un tribunal El departamento de salud siempre ha tenido una división legal pero ellos crearon un departamento que diría Jesús Hernández que no me acuerdo el nombre ahora que se ha convertido en las estapos del gobierno persiguiendo a las personas que no usan mascarilla cerrando negocios ilegalmente invadiendo propiedad privada, hogares cuando celebran actividades privadas con cierto número de personas y de hecho lo que dice Jesús Hernández ha invadido actividades privadas en iglesias porque se está hablando de dióxido de cloro y Jesús Hernández se ha metido como todo un oficial de policía que no es policía y esa división es del departamento de salud y yo vi ese video que el señor estuvo uno de los bueno, varias de las manifestaciones de nosotros y el que le hizo se montó muy firme y le pidió a él que se fuera no le pudieron hacer nada pues yo lo vi él le pidió que se fuera en el departamento de salud y se fueron esto es todo una es una táctica que están usando el mensaje ya sabemos cuál es es el de meterle miedo a los que vienen por ahí que van a seguir luchando por nuestros derechos y según yo tengo entendido todavía a mí ninguno de los muchachos que viene para acá ha dicho que no van a proseguir con los que tienen planeado no voy a dar detalles sobre eso pero vamos a seguir en la lucha en resumen cómo está Zulma y cuál es el proceso para Zulma pues está bien ahora mismo ella está tranquila en su casa según tengo entendido tampoco se me ocurrió preguntarle eso son tantas cosas si la orden de cuarentena sigue en vigor esas dos cosas entonces tendría que preguntarle no estoy seguro sobre eso pero ella está tranquila está tranquila ella está satisfecha que a pesar de lo que pasó prevaleció o sea la justicia prevaleció valiéndose en ley común y sigue sigue amparada en defenderse de ella misma para el 8 de febrero cuando es correcto ella me pidió si yo pudiera si yo puedo ayudarle en lo que yo pueda y le dije sí incluso si puedo ir porque la ley común nos da ese derecho de tener un asesor legal el que nosotros querramos eso todavía no lo hemos hablado pero si Zulma está mirando me comprometo me comprometo para eso que no existe la obligación de que tiene que ser un abogado letrado que estudió en el que se llama aquí para los abogados de estudiar tiene que poder ser una persona como tú que eres un asesor legal porque simplemente te conoces la constitución es correcto quiero volver un poco un punto rápido atrás cuando usted dice que el primer juez ignoró los documentos que ella entregó el día antes de la citación esa información se la dio Zulma donde donde tenemos eso consta no sé si fue esta jueza porque la jueza tiene los documentos enfrente de ella o sea ella los revisó y no sé si fue esa jueza que le dijo aparentemente no lo leyó porque yo los estoy leyendo y eso por eso fue que salió sin fianza porque está leyendo más la otra táctica que utilizó que no quiero divulgarla ahora pero aparentemente si esta jueza la deja salir bajo ¿cómo se dice? bajo palabras sin fianza y aquel juez entonces la arrestó y le quiere imponer una fianza de 10 mil dólares quiere decir que entonces ese arresto no procedía ese arresto fue prácticamente un espectáculo pero legalmente no es un arresto ilegal que es lo que los abogados volvemos a los abogados los abogados no conocen de ley común ellos mismos lo dicen que ellos no le dan clases de ley común en la escuela de leyes en la escuela de leyes ellos se creen que porque simplemente hay una firma de un juez que ya eso es un arresto legal no lo es tiene que estar basado en la constitución pero ya sabemos que los policías lo que hacen es seguir seguir órdenes ellos no para beneficio de nuestros oyentes nuestros datos de buenas nuevas como el de mi página la diplomática danos una clase en dos minutos de ley común wow en dos minutos de ley común bueno ley común ley común se basa en usted no hacerle daño al prójimo eso es básicamente esta es la regla primordial usted no le hace daño al prójimo se basa en la constitución es basada en la constitución y simplemente tenemos que recordar vuelvo a decir la jerarquía es Dios o el creador el hombre el gobierno o la constitución y después el gobierno o sea el gobierno está bien abajo está entre tres capas más abajo y se han virado los papeles no tiene nada que ver con lo que se está practicando en esa casa que está ahí ahí se está practicando ley de almirantazgo lo cual la razón por la cual Zulma prevaleció fue porque ella no no recuérdense si ustedes los arrestan ampárense en la quinta enmienda que es parte de la ley común y no firmen nada no importa cuánto miedo le metan no firmen nada gracias gracias a ustedes bueno ahí escucharon a Jali que es un amigo de Zulma pero ella tuvo la oportunidad de hablar va a ver Zulma salió del tribunal hoy en San Juan tuvo la oportunidad de hablar con ella obviamente ella pues no no quería hablar estaba bastante exalta de todo lo que de lo que vivió anoche pero si lo autorizó para decir algunas cosas verdad de todo lo que sucedió y entonces pues nos estuvo compartiendo hoy aquí desde el Capitolio aquí desde la desde la la protesta que tienen aquí con casetas en el lado norte del Capitolio así que tan pronto Zulma decida dar declaraciones y está disponible bueno pues vamos a seguir dándole seguimiento a este caso y también el 8 de febrero que es cuando tiene la citación pero importante aclarar que ya no pagó fianza como ha salido en algunos otros medios ya no pagó fianza para salir hoy del tribunal así que nos mantendremos informados sobre este caso recuerda seguir conectado a través de buenas nuevas punto live buenas nuevas live a través de todas las redes sociales por acá